La senadora María del Rocío Pineda Gochi, para formular su pregunta. Señora Canciller, Claudia Ruiz Macié, muy buenas tardes y siempre bienvenida al Senado de la República. La saludo con un reconocimiento amplio al trabajo que ha venido desarrollando. En un mundo tan globalizado e interconectado por las nuevas tecnologías de la información y los diversos medios de transporte y comunicación, ningún país es lejano. Sin embargo, a pesar de estos grandes avances y de una amplia red de vinculación comercial, América Latina representa para México, más allá de una región geográfica, ideales libertarios e independentistas comunes, una afinidad cultural, una identidad y una hermandad que trasciende las esferas económicas e intereses geopolíticos. Es por ello, señora secretaria, que nos llena de optimismo constatar que hoy por hoy la diplomacia mexicana ha logrado consolidar la estrategia de política exterior que se planteó al inicio de esta administración. Y afortunadamente, México se ha vuelto a posicionar en esta importante región, retomando su liderazgo y prestigio y aprovechando las oportunidades y las coyunturas para estrechar los lazos de amistad y de cooperación entre los países latinoamericanos y caribeños. En el grupo parlamentario del PRI y en lo personal como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, percibimos que en la política exterior enfocada hacia Latinoamérica existe un gran avance y una profundización de los procesos que avanzan a una mayor integración, a un mayor diálogo y a una cooperación más estrecha. Sin embargo, señora secretaria, estos cambios políticos y la efervescencia que se vive en algunos países de Latinoamérica, como la decisión del Senado brasileño de apartar de forma definitiva a Dilma Rousseff de la presidencia, la alternancia política en Perú, la crisis por la que atraviesa Venezuela, los acuerdos de paz en Colombia, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América, la emigración de los haitianos y la crisis humanitaria, los problemas de migración, seguridad y narcotráfico con los países vecinos de Centroamérica, por mencionar algunos, quisiera conocer cuáles ha sido la estrategia de la Cancillería a su cargo ante esta coyuntura y qué se está haciendo para aprovechar este realineamiento político. Finalmente, me gustaría conocer los avances más importantes que recientemente ha tenido la Alianza del Pacífico, porque es preciso ponderar que este acuerdo de integración profunda ha demostrado que cuando la política exterior se realiza con convicción y pragmatismo, los resultados son tangibles y benéficos para nuestros pueblos. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Pineda Gochi. Señora secretaria. Muchas gracias, senadora. Sin duda, para nuestro país, el fortalecer nuestros vínculos políticos, pero de cooperación también, y encontrar nuevas áreas de oportunidades comerciales y en materia de inversión con América Latina y el Caribe es uno de nuestros grandes ejes de prioridad. América Latina y el Caribe es una región que se caracteriza por su pluralidad y en ese sentido, a pesar de la heterogeneidad que con frecuencia caracteriza a la región, México ha sabido mantener un papel preponderante y de enorme liderazgo en esta región. Hemos fortalecido la Alianza del Pacífico, como usted sabe, senadora, transformándola en un espacio de integración y reconocida de vanguardia a nivel global, pero también un espacio que se constituye en un enorme motor para toda la región. Es un motor de crecimiento para América Latina, un espacio que en conjunto representa la octava economía mundial, la cuarta economía más dinámica, el quinto mercado más grande y el 33% del Producto Interno Bruto de la región. Además de los enormes logros que ya ha tenido la Alianza, liberalizando, por ejemplo, el 92% de los productos comerciales, de haber constituido el mercado bursátil más grande de la región y eliminado el requisito avisado para fomentar una mayor movilidad, tanto de turistas como de viajeros de negocios, hemos también incrementado la movilidad académica entre los países de la región a través de un fondo de becas de la Alianza del Pacífico. Hemos fortalecido a partir de este esfuerzo también nuestra relación bilateral con cada uno de los países miembros de la Alianza. La Alianza se ha planteado, y así se lo plantearon los líderes en la reciente cumbre de Puerto Varas en Chile, un acercamiento con los países del Mercosur, países clave del cono sur que ven a México como modelo a seguir por nuestra combinación de apertura comercial con un enfoque social sustentado en políticas públicas sociales muy sólidas. Han planteado que podemos encontrar ahora puntos de coincidencia a partir de la Alianza del Pacífico. Hemos trazado una hoja de ruta a partir de coincidencias que tenemos con el Mercosur, por ejemplo, buscando facilitación en comercio, cooperación aduanera, promoción comercial o el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Y vamos a estar trabajando en este acercamiento hacia el Mercosur en el siguiente año. Con países individuales también del cono sur, como ya he referido, como Argentina o Brasil, que han atravesado por procesos de cambio en sus liderazgos políticos, hemos encontrado un área de oportunidad. En ambos casos, la convicción compartida del Gobierno de México y de los gobiernos de esos países, de revisitar nuestra relación, nuestro marco de la relación comercial, buscando profundizar y actualizar nuestros acuerdos de complementación económica, y buscando de manera decidida acercarnos como región, la Alianza del Pacífico, con esos dos países. También los líderes nos han instruido a las cancillerías y a las secretarías de Economía o de Comercio de los cuatro países miembros, a definir una hoja de ruta de cómo gestionar las expectativas que ha generado la Alianza a partir del enorme número de países observadores que tenemos. En la Alianza del Pacífico hoy tenemos 49 estados observadores de distintas regiones del mundo y que necesitamos definir un método para aprovechar las potencialidades y oportunidades que nos plantea cada uno de estos estados en lo individual y también tomar definición respecto de nueva membresía al mecanismo de la Alianza del Pacífico. Esta es la agenda en la que vamos a estar trabajando durante el año y poniendo un particular énfasis en cómo fortalecer el encadenamiento de las pequeñas y medianas empresas en los flujos de comercio y de producción de la Alianza del Pacífico. Pero nuestra presencia y liderazgo en la región de Latinoamérica y del Caribe se expresa en nuestra participación de muy distintas formas en los principales procesos que ha vivido la región en este año, en estos meses. Con Centroamérica tenemos un marco de cooperación sólida y crecientemente productivo y cercano para enfrentar juntos distintos retos que sabemos requieren de una aproximación compartida. Retos como los flujos migratorios, que buscamos que sean más seguros, más ordenados y más regulares con un enfoque de derechos humanos pero de responsabilidad compartida. Hemos buscado, por ejemplo, revitalizar la conferencia regional de migración. Hemos también buscado que se vigoricen los grupos de trabajo, tanto por ejemplo de atención a menores migrantes como de trabajo respecto de migración de terceros países no de nuestro continente. Hemos venido trabajando en conjunto con los países de la región, particularmente con los países del Triángulo Norte, para poder enfrentar de mejor manera los retos que hay en la región en materia de migración, en materia de construcción de capacidades para atender fenómenos como la delincuencia organizada o como el cambio climático y hemos direccionado importantes recursos a través del Fondo Yucatán, del proyecto Mesamérica Sin Hambre, del proyecto que ya referí en alguna intervención anterior con la Agencia Alemana de Cooperación y Save the Children para atender y prevenir la migración infantil en nuestra región. Con Cuba, sin duda, hemos reconstruido todo el andamiaje jurídico de nuestra relación actualizado, todos nuestros instrumentos que rigen nuestra relación bilateral. Hemos brindado, por ejemplo, cooperación en materias tan novedosas en razón del proceso que atraviesa ese país, cooperación en materia de política monetaria, por ejemplo, de apertura comercial, para que puedan ellos abrevar de nuestra experiencia y de nuestras prácticas en este importante momento de transición, logrando también que nuestras empresas puedan participar de este proceso de apertura gradual económica que se vive en la isla. En Colombia, pues tenemos una enorme relación muy estrecha, de gran cooperación. Hemos acompañado su proceso de negociación de la paz. Somos parte de la misión especial de la ONU, de observación política de la ONU. Hemos ya enviado a 11 efectivos a esta misión política especial que busca acompañar el proceso de desarme y desmovilización, incluida, por cierto, la primera mujer mexicana que participa en una de estas misiones. Y hemos comprometido también importantes recursos a la iniciativa global para el desvinado en Colombia, además de haber acompañado políticamente y con la voluntad política el proceso de firma de paz. Igual hemos estado presentes en el proceso que atraviesa Venezuela, haciendo un llamado a las partes a que encuentren una solución constitucional en el marco de su propio régimen constitucional. Saludamos recientemente, por supuesto, la incorporación del Vaticano en los esfuerzos de negociación entre las distintas partes. Y con el Caribe, en lo particular, también hemos desplegado una muy intensa campaña de acercamiento y de cooperación a partir de reconocer que tenemos fortalezas y también vulnerabilidades compartidas, tanto en materia de cambio climático, por ejemplo, hablando de vulnerabilidades que compartimos. Y por eso hemos buscado fortalecer sus sistemas de atención a los fenómenos climatológicos y de prevención y atención a desastres como fortalezas. Por ejemplo, el ser una zona de enorme atractivo turístico, hemos buscado constituir iniciativas en conjunto que fortalezcan las complementariedades, pero también hemos, por ejemplo, establecido una zona de turismo sustentable del Caribe, hemos destinado importantes recursos para fortalecer la conectividad también entre los propios países del Caribe y uno de los proyectos que tenemos este año será establecer un observatorio de la región del Caribe para el empoderamiento económico de las mujeres, identificando también áreas de oportunidad compartidas. Y decir que nuestro liderazgo regional también nos ha permitido ser sede de importantes eventos regionales que son de enorme relevancia. Este año fuimos sede del 36º periodo de sesiones de la CEPAL y en 2017 vamos a ser sede del 47º periodo de sesiones de la OEA. Todo ello no sólo será una oportunidad para seguir reforzando nuestro liderazgo, nuestra influencia en la región, nuestra solidaridad con la región y nuestra pertenencia regional a América Latina y al Caribe, sino también será una importante oportunidad para seguir avanzando en la agenda que tiene México en torno a temas que nos atañen a todos, como la migración, como la seguridad, como el detonar desarrollo incluyente y donde desde luego esperamos contar con el acompañamiento del Senado de la República y estamos deseosos de encontrar oportunidades con las distintas comisiones para que acompañen este proceso y puedan desdoblar actividades que le den realce a la condición de sede de México, pero sobre todo a la agenda que compartimos con Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Senadora. Muchas gracias, Secretaria. Para formular un comentario, el Senador Humberto Mayanz Canabal. Gracias, señora querida.